La verdad que para nosotros como universidad es un orgullo tenerte, no es la primera vez que estás. Sabemos todos de tu compromiso en el pasado remoto, en el pasado más cercano y actualmente. Y la verdad que pedimos un aplauso antes que... Y te escuchamos con gusto. Bueno, voy a ser poco protocolar porque... Primero porque han estado esperando mucho y son muchos, son muchísimos. ¿Afuera no se escucha? Sí se escucha. ¿Escuchan afuera? Sí se escucha. Bueno, me lo temía. Yo escuchaba por atrás un rumor y me parecía que seguía. Así que bueno, decía... Vamos a hablar de pie, tenés razón la compañera. Bueno, primero porque decía ha venido alguna que otra persona a escuchar esta charla. Segundo porque esta es una universidad muy importante para nosotros, muy querida. Yo me acuerdo la última vez que me tocó estar acá, estuve en una reunión con Ernesto, pero la última vez que estuve acá, la verdad que me tocó estar al lado de una dirigente, que es la dirigente política más importante de la República Argentina, es Cristina Kirchner. Y bueno, porque pensaba hoy hacer un discurso o una intervención, una exposición, en base a la consigna, al título que me pasaron. Y lo que venía recién mirando en el celular, que bueno, no es que estaba distraído viendo el WhatsApp, sino que andaba buscando unas citas que seleccioné, obviamente, del que es el que inspira y el que da nombre a la Universidad Jauretche. Tuve un problemón para encontrar citas, porque en realidad casi todas las citas de Jauretche se aplican y sirven para comprender la situación actual. Pero voy a empezar con una que dice, y que un poco resuelve este problema que tenemos hoy, dice, asesorarse con los técnicos del FMI es lo mismo que ir al almacén con un manual del comprador escrito por el almacenero. Digo esto porque podríamos terminar acá prácticamente, ¿no? Vengo de discutir en el Parlamento con un montón de diputados que deberían releer esta frase y reflexionar un poco sobre esta frase. Es un presupuesto, el que se está discutiendo hoy, espantoso, espantoso por varias cosas, pero creo que acá Jauretche da la clave. Claramente este presupuesto lo estamos discutiendo en español y en castellano, pero fue escrito en inglés y en otro lado. Es un presupuesto que viene consensuado no con el Parlamento, no con los representantes del pueblo, sino que viene aprobado por el Fondo Monetario Internacional. Este gobierno es muy peculiar, muy particular, está lleno de sorpresas, ¿no? Nos trae un presupuesto que antes de discutirlo con nosotros y lejos de pensarse incluso en el Ministerio de Economía fue consensuado con los técnicos del Fondo Monetario Internacional. O sea, fue hecho con el manual, no del almacenero, porque esto dice, es como ir al almacén a ver qué tenés que consumir, pero con un manual escrito por el que te lo quiere vender. Acá es como tener un presupuesto para un país deudor escrito por el acreedor. Entonces, ¿cuál es la prioridad? La del almacenero, dicho acá por Jauretche, cobrarte lo más posible. No hacerte ahorrar el mango, sino cobrarte lo más posible. Este presupuesto tiene claramente un solo objetivo, que es pagar la deuda. Es liberar recursos para pagar la deuda. Dicen que es un presupuesto de ajuste, yo no estoy de acuerdo. Es un presupuesto de despilfarro, es un presupuesto lleno de gastos superfluos. Básicamente, se ahorra en todo, en salud, en educación, en universidad, se ahorra en salarios públicos, se ahorra en jubilaciones, pero el chanchito se rompe cuando viene la parte de los intereses de deuda. Y digo esto para empezar, porque básicamente la pregunta de Ernesto era, ¿qué vamos a hacer después? Perdón ese exceso. ¿Qué va a hacer el gobierno que gane después de este? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros después? ¿Qué vamos a hacer después? ¿Qué vamos a hacer después? Porque además, la historia de la Argentina podría cifrarse en una breve síntesis, que es como el peronismo trata de arreglar los desastres que hacen antes los liberales. Ha sido esta la historia de casi todas las etapas de la política y la economía argentina. Pero otra pregunta relevante, que es un poco el título de la charla, es ¿cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos acá donde estamos? ¿Cómo es que de nuevo, y yo llamo la atención sobre esto porque veo a varios dirigentes, a varios compañeros, a varios vecinos, a varios estudiantes, a varios docentes, que se deben sentir como viviendo en esa rueda, digamos, orientalista del eterno retorno, de volver a estar en un lugar donde sinceramente pensábamos que no íbamos a estar de nuevo. De nuevo estamos acá, en la República Argentina, esperando a ver qué dicen los técnicos del Fondo Monetario, de nuevo, con un gobierno que pide instrucciones, que pide consejos, y como decía, a este gobierno, al gobierno de Macri, le pasan cosas que antes no habían pasado. Una cosa es que el presupuesto te lo haga el Fondo Monetario. Eso pasó varias veces. Para mí la novedad es que te hace el presupuesto, le hizo al gobierno de Macri el presupuesto del Fondo Monetario, y al poco tiempo de haberlo hecho, se lo rompe. Porque conocimos ayer, o anteayer, unos informes donde el Fondo Monetario desacredita lo que el propio gobierno dice que había acordado con el Fondo Monetario. Fíjense, este es un presupuesto que dice que el año que viene, el último año de gobierno de Macri, la Argentina, según el presupuesto, va no a crecer, sino que va a caer. Yo también creo que esto es un récord. Es muy raro que un gobierno presente un presupuesto, mirá, no me puse a estudiarlo, pero lo voy a estudiar porque estoy casi seguro de que ningún gobierno, menos en su último año de gobierno, pone un presupuesto donde sostiene que la economía va a andar mucho peor el año que viene, que lo que está ahora. Bueno, dice que va a caer un 0,5%, pero el Fondo Monetario acaba de publicar su pronóstico para el año que viene y dice que no, lo desautoriza, lo rompe a este presupuesto. Este presupuesto, con esto que está diciendo el Fondo, ya venía mal, pero ahora, antes de votarse, ya está muerto. Y aprovecho desde acá, desde Florencio Varela, para decir, no solo con la frase esta de Jauretche que debería alcanzar, pero repetir, no se puede votar este presupuesto. Los dirigentes que se dicen opositores no pueden votar el presupuesto de Macri. Porque además es una burla, es una cargada, le están pidiendo al Parlamento Nacional que aprueba un presupuesto que dice cosas, no que van a ser mentira después porque esto te puede pasar. Me pasó a mí presentar un presupuesto y que no se cumpla en todo lo que dijiste. Lo raro es que el presupuesto contenga pronósticos que ya se violaron. Ya, hoy. Y está lleno de estas cosas. Es un engendro, es un presupuesto invotable, pero que habla de una caída de la economía el año que viene de 0,5%. El Fondo Monetario acaba de decir que la economía argentina el año que viene va a caer 1,6%. Tres veces más que lo que reconoce el gobierno. Y fíjense algo, porque a mí me tocó, vieron que a mí me tocó varias veces ir a Washington y hablar incluso con estos mismos señores que se sientan hoy con el ministro actual. Y ellos trataban de darme indicaciones, recetas, consejos. Y entonces yo tenía un grafiquito que se acaba. La primera vez lo saqué y bueno, duró un rato. Esto la segunda vez, yo creo que ya lo empezaba a sacar y los tipos reculaban. Porque era un grafiquito que mostraba las estimaciones de crecimiento del Fondo Monetario Internacional para la Argentina durante un tiempo bastante prolongado. O sea, estas predicciones, como la de ahora, la que dice que la Argentina el año que viene se comprime, cae, que va a haber más pobreza, menos trabajo, menos producción. Ese que dice que el año que viene vamos a tener 1,6% de caída. Bueno, le mostraba un grafiquito que mostraba las predicciones del fondo y lo que pasó. Y le decía, ¿ustedes me quieren decir a mí qué hacer? Porque tienen supuestamente unos técnicos que están observando qué es lo que va a pasar con la Argentina, cuáles son los presuntos resultados de las políticas en la Argentina. Y les demostraba con ese gráfico, con datos, que durante todos los 12 años de gobierno de Néstor y Cristina, siempre el Fondo Monetario se equivocó en sus predicciones. ¿Cómo se equivocó? Diciendo que la Argentina iba a crecer menos de lo que creció. Fue permanente. Los 12 años y medio de gobierno de Néstor y Cristina, el Fondo Monetario tiraba el bombo a la Argentina. Y siempre iba corrigiendo, porque eso lo van corrigiendo a medida que pasa el año, por ejemplo, ahora lo corrigieron porque decían que este año Argentina iba a crecer 2% el Fondo Monetario. Y este año ya se sabe que la economía argentina, según reconoce el propio gobierno, va a caer 2,4%, están diciendo ellos. El gobierno decía que iba a crecer 3,5% en el presupuesto anterior y la Argentina va a caer. Pero, ¿qué es lo que está mostrando esto? Durante nuestro gobierno, al fondo le agarraba un ataque pesimismo. Y siempre dijo que a la Argentina le iba a ir peor de lo que finalmente le fue. Y súbitamente, porque se lo mostraba también, se lo mostraba, es verdad, tengo que reconocer que era un golpe bajo, ¿no? Pues yo le mostraba, por ejemplo, el pronóstico de crecimiento que tuvo el Fondo Monetario Internacional para la Argentina en el año 2001. Cuando esto lo armó en el 2000. Iba a ser un año fantástico. Según el Fondo Monetario, si uno se guiaba con ese pronóstico, iba a ser un año genial. Y fue la crisis más grande que tuvo la Argentina, probablemente en su historia. Habría que ver la crisis del 30, pero bueno, hay que ir muy atrás para encontrar fenómenos parecidos. Entonces, fíjense, y yo les probaba esto, cuando el gobierno es amigo, ustedes dicen que les va a ir mejor de lo que finalmente les va. Como fue 2001, pero había pasado durante todos los 90. Siempre el Fondo estimaba que, claro, se estaban aplicando sus políticas, sus recetas, que iba a ir bárbaro. Y cuando vino nuestro gobierno, que no aplicó las políticas y recetas del Fondo Monetario Internacional, todos los años decía que nos iba a ir peor de lo que realmente fue. Entonces yo les decía, señores, esto no es una estimación económica, esto no son consejos técnicos, ustedes hacen política. Y llegamos a lo que dice Jauretche. El Fondo Monetario Internacional no es un organismo técnico, se ha convertido, cuando se creó podemos ver, pero se ha convertido en un organismo político que apoya a los gobiernos que aplican sus recetas, o sea que trabajan también para los acreedores, y va en contra de los gobiernos que defienden los intereses de la sociedad que democráticamente deben representar. Conclusión. El 1,6% de caída del año que viene seguramente es muy optimista. ¿Y por qué yo digo que es un presupuesto que no se puede votar? Porque es un presupuesto que muestra que la economía se va a ir a pique, que muestra el absoluto fracaso que se viene gestando, pero que ya está a la vista de la política económica de Macri, y sin embargo es un presupuesto que no contiene ni una sola medida para impedir que la economía caiga, y más todavía, no contiene ni una sola medida para defender a los sectores más indefensos, los sectores populares, los jubilados, las pymes, las economías regionales, las universidades nacionales, el sistema científico-tecnológico. Es un presupuesto que no sólo muestra el fracaso de la política económica neoliberal en la Argentina por enésima vez, sino que además muestra de cuerpo entero cuáles son las intenciones, cuáles son las prioridades y cuáles son los objetivos que tiene el gobierno de Macri. Por eso digo que es invotable, porque es un presupuesto que habla de mayor ajuste, mayor exclusión, más desindustrialización y más endeudamiento y le piden al Congreso que apruebe esto y que lo convalide. Macri no está buscando votos en el Congreso Nacional, Macri está buscando cómplices de su política de ajuste y endeudamiento. Y lo que quiero decir es que nuestro bloque, nuestro bloque en diputados y en senadores no va a ser cómplice de esta política de ajuste. después, después, cada dirigente político, sobre todo el que quiere formar parte de una fuerza política opositora, tendrá que ver cómo se ubica ante esto. Y creo que los problemas que están teniendo, como les pasó también en la reforma previsional, porque yo no estoy hablando de que esto sea muy sencillo, ya hemos visto al gobierno de Macri aplicar los mecanismos de la extorsión sobre quienes tienen responsabilidad de gobierno, como hace Vidal en la provincia de Buenos Aires. Te corresponde tal cosa por el federalismo, por la constitución, porque representás determinada cantidad, no una fuerza política, sino que tenés una responsabilidad de gobierno, pero si no acompañás a Macri en determinadas políticas, entonces te privan de lo que te corresponde. Este es el mecanismo de extorsión y hablar de la otra extorsión, que ya es directamente la persecución política, a través del sistema de medios de comunicación oficialista, a través de una parte porque hay que también decir que no es todo lo que está intoxicado y podrido del Poder Judicial en la Argentina, es una parte, pero una parte que ha servido también para extorsionar, apretar y perseguir a todo el que se anima a oponerse al gobierno de Macri. Van a aplicar todos estos mecanismos. Van a aplicar todos estos mecanismos. Esto es algo que comprendemos, pero yo de lo que quiero hablar primero que nada es cómo llegamos acá. ¿Por qué? ¿Por qué este presupuesto? Y esta locura, esta pesadilla de que de nuevo esté entre nosotros el Fondo Monetario Internacional dirigiendo los resortes, los alambres de la economía argentina. ¿Por qué? ¿Cómo fue que llegamos a esto? ¿Qué ocurrió? Y acá quiero irme, remontarme bien para atrás porque estamos en la universidad porque esto es un ciclo que les tiene, pretendo dejarle elementos para pensar lo que está pasando que no sea lo que muchas veces uno puede decir o puede exponer en otros lugares. ¿De qué se trata la política económica de Macri? ¿Qué es la política económica de Macri? ¿Cuál es su programa económico? Bueno, a mí me gusta remontarme al 2015, a la campaña electoral porque esto de alguna manera exhibe o demuestra de cuerpo entero cómo funciona el gobierno que hoy está a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Cómo funciona? Bueno, ahí lo tenemos. La campaña electoral de Macri y lo menciono porque es una dificultad incluso para el análisis. Recordemos dos minutos la campaña electoral de Macri. La campaña electoral de Macri, la que le llevó Durán Bárbaro, la que lo lleva a la presidencia, Macri en su campaña da pistas sobre lo que va a hacer. Promete. Ofrece lo que serían sus objetivos, su plataforma, lo que va a hacer. Y se acuerdan ustedes porque eran eslogans muy elaborados, muy bien trabajados, ¿no? Se acuerdan, era lo que venía a ser Macri de la Argentina, por lo cual vino a buscar el voto de nuestra sociedad, era esto de la revolución de la alegría. Miren, me da un poco de entregracia y vergüenza, ¿no? Y pena. Porque propuso una revolución de la alegría. Me ha costado en los años de Macri encontrar a un solo argentino que esté feliz con la política económica de Macri. a uno solo. Y no digo una revolución, una sonrisa o al menos tranquilidad. Ahora voy a eso porque además no sé dónde ubicarlos con respecto a la sociedad argentina. Yo creo que están sacando pasaporte en algún paraíso fiscal en este momento. así que habrá que ver... Bien, pero me parece que hay un punto importante con respecto a qué iba a hacer Macri y qué es lo que prometía. Porque a mí esto de la revolución de la alegría, ¿se acuerdan? Podemos vivir mejor. Podemos vivir mejor. Estaba muy bien calibrada esta frase y quiero decir tampoco es un mérito ni de Macri ni de Durán Barba ni de nadie de esto. Esas mismas frases se usaron en Bolivia, en Ecuador, en Brasil, esto del cambio, en todos lados. Es un paquete prefabricado. Pero yendo, hilando un poco más fino porque uno trataba de explicar, de encontrar qué era lo que proponía en la economía. Hilando más fino, uno veía que Macri no proponía, no estaba con una, por ejemplo, uno hoy lo ve a Bolsonaro y Brasil viene de cuatro años de una profunda recesión, de una crisis, de un desastre económico. Entonces, un candidato lo que dice yo lo voy a sacar de esta crisis aplicando políticas bueno, en el caso este, neoliberales, pero bueno, yo lo voy a sacar de esta crisis. En el caso de Macri, no. No fue así la campaña. ¿Saben por qué no fue la campaña? ¿Así? Porque trataron, intentaron, conspiraron, hicieron corridas cambiarias, usaron muchos medios de comunicación, expertos extranjeros, pero la verdad en doce años y medio de gobierno no consiguieron producir una sola crisis económica. Trataron de hacerlo, pero no lo lograron porque ahí había alguien que cuando venía la corrida en lugar de aterrorizarse y entregar la economía a los bancos o a los monopolios, denunciaba quién había hecho esa corrida. Si alguien se llama Cristina Kirchner. Y hablan de la tormenta, del desastre internacional. Ahora estaríamos en un pozo porque hubo un desastre internacional. Hay turbulencias, sí, sí, por supuesto. El gran desastre es que subió 1% la tasa de interés de Estados Unidos. Yo no me imagino lo que hubiera pasado con este país si el desastre era como el de la crisis de 2009, la subprime, todo ese lío de las hipotecas en Estados Unidos que fue un año que cayó toda la producción, el comercio mundial, que a Estados Unidos se le duplicó la tasa de desempleo. Hoy Estados Unidos está con una ocupación récord, pero en 2009 pasó de 5 a 10 en Estados Unidos y en Europa. pero claro, cuando hay una crisis internacional, lo que le corresponde al gobierno es proteger a su producción, a su industria, a su comercio, a sus laburantes, a sus clases medias. Hay dos formas de agarrar la crisis, de abordar, de enfrentar una crisis internacional. una es defendiendo, cuidando, protegiendo, administrando para que esa crisis no pegue adentro. Bueno, eso fue lo que se hizo en los 12 años y medio de gobierno y en la crisis de 2009, que no es que no haya pegado, pero pegó moderadamente y se fue rápidamente a una recuperación. Dicho de otra manera, en lugar de trasladar esa crisis a los que menos tienen, se reguló la tasa de interés, se administró el comercio exterior, se trabajó, bueno, de ahí aparecieron los repros, después más adelante precios cuidados, ahora 12, su beneficio, procrear, autoprocrear, medidas de gobierno para impedir que una crisis internacional mil veces más grande que esta pegue a los que menos tienen y pegue sobre descargue sobre la sociedad y el pueblo argentino. Me parece que Macri, que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años, decía, ahora no queda ni la mitad, creo que se le fueron 14 de los 24, así que ya estamos con suplentes y algunos pidiéndole ahora, porque algunos le dicen quedate, vos quedate, ya presentó varias renuncias, pero la verdad es que si lo que querían decirnos es que ellos saben cómo hacer las cosas, lo que han demostrado es que el neoliberalismo en la Argentina es malo, pero si son ineptos y corruptos son mucho peores. Pero me parece que es para reflexionar porque cuando vino a pedir el voto en 2015, lo que decía es podemos vivir mejor, no tengo que arreglar una crisis profunda porque no había ninguna crisis. Me acuerdo que yo leía en el diario, era ministro, y leía en el diario que había una crisis, decían ellos, asintomática. Es un hallazgo, ¿no?, de la literatura, de la poesía, no de la economía, era una crisis pero no la sentía nadie. Y la verdad que a mí me extrañó, dije, miren, qué burrada, ¿no? ¿Quién puede creerse esto? Pero después me vinieron con que había un crecimiento invisible, ¿se acuerdan? O sea que era una beta que pensaban explotar por mucho tiempo, pero me interesa esto porque es una clave política. Yo creo que nosotros no tenemos que dejar que ningún argentino de ese 51% que lo votó a Macri, no tenemos que dejar que se olvide en qué circunstancias y por qué lo votó. Porque capaz muchos de ellos lo votaron, hoy diríamos equivocadamente o ingenuamente, pero por algo positivo, para vivir mejor, ¿quién no quiere vivir mejor? Está muy bien. Incluso decía Macri, no van a perder ningún derecho, ¿se acuerdan? Bueno, era al revés, no ha dejado derecho por atacar en la República Argentina, todos y en todos los sectores. pero la campaña, ¿se acuerdan? Era, no van a perder ningún derecho, nada de lo que tenés lo vas a perder. Todo lo que anda bien sigue y lo que anda mal cambia y mejora, ¿se acuerdan? Quiero que recuerden esto porque si no, uno le empieza a dar bronca con los que lo votaron a Macri. Yo creo, sinceramente, que fueron víctimas de una estafa formidable, y que no es que era Macri diciendo esto aisladamente, ahí marginalmente, sino que era un aparato, un dispositivo de propaganda donde Macri decía este tipo de cosas y lo convalidaban y nadie le preguntaba cómo vas a hacer o qué vas a hacer. O sea que venía certificado por economistas, escribanos, abogados, canales de televisión, analistas, expertos, nacionales y extranjeros, armaron un montaje, una puesta en escena donde estas cosas que decía Macri parecía que iban a pasar. Y me acuerdo que a mí me llamaba la atención porque, por ejemplo, él decía, vamos a subir las jubilaciones, eso es subir el gasto, ¿se acuerdan? El 82% móvil que Macri les iba a dar a los jubilados, lo prometió en campaña. Vamos a bajar el impuesto a la ganancia, nadie va a pagar el impuesto a la ganancia me parece joda, sinceramente. Pero esto constituyó la propaganda electoral de Macri, así fue a buscar el voto. Decía, entonces, vamos a bajar el impuesto a la ganancia, vamos a bajar las retenciones que uno decía, bueno, esa la cumplió, ni siquiera. Vieron que ahora está poniendo retenciones. Pero él decía que iba a bajar impuestos, subir los gastos y mientras tanto el déficit fiscal iba a caer. Entonces yo decía, no es que está tratando de cambiar la Argentina, está tratando de cambiar la matemática. ¿Cómo vas a subir el gasto? ¿No vas a parar con ningún derecho? ¿Vas a bajar los impuestos y el déficit va a subir? No, es imposible. El álgebra está mal, el razonamiento, los más y los menos están mal. Pero, ¿qué es lo que llamaba la atención? Que nunca en toda esa campaña electoral estuvo en frente un periodista que le dijera, ¿cómo? ¿Qué vas a hacer? Que le repreguntara. Por eso digo que no hay que trasladar las culpas a aquellos que lo votaron. Armaron una estafa gigantesca, inmensa, inmensa. Una estafa que va a ser recordada históricamente. Porque hoy podemos decir que todo de punta a punta de la A a la Z de lo que dijo en esa campaña electoral era mentira. A mí, a veces, que entre compañeros fraternalmente nos piden la autocrítica y explicar por qué perdimos. Y puede haber 500 motivos, nos podemos haber equivocado un montón de cosas. Ahora, la verdad que cada vez me convenzo más de que el principal factor que lo llegó a Macri a ganar la elección es que fue una estafa electoral. Que mintió y mintió y mintió. Que ganó la elección mintiendo. Van a pasar a la historia Macri y Vidal por la inmensa estafa electoral que no está en el Código Penal, ¿no? No está, no es una figura del Código Penal, pero habría que pensar cómo hacemos. Que habría que pensar cómo hacemos. No sé cuál es la figura, pero habría que pensar cómo hacemos. Porque lo que nosotros hacíamos, los que veníamos de la economía, los que venimos estudiando esto hace rato, bueno, y muchísimos compañeros y compañeras que no se comieron votaron en ese momento porque tenían otra formación, otra inquietud, porque les interesa mucho la política. Tal vez que alguien está ahí mirando teles y todos los canales de tele te dicen Macri es fantástico, no te va a quitar nada, te va a dar más, qué te falta, te lo va a dar. Y bueno, lo votaron de buena fe. Esas son las legiones de arrepentidos que van apareciendo a pesar de que hoy también esa estructura mediática, judicial, que le dio verosimilitud, credibilidad, lo que iba a decir Macri, sigue funcionando para tratar de ocultar, esconder lo que Macri hace. Pero los que veníamos viendo y los que conocíamos quién era Macri, quiénes eran Melconian, Sturzenegger, Prat-Gay, sabíamos que eso que prometían no lo iba a hacer. Porque es lo que hacía, lo que hizo esa elección, que es lo que hicieron en toda América Latina. Fue pararse sobre los resultados de los gobiernos populares, no cuestionar a fondo al gobierno por su economía, por nada, y ofrecer un poquito más. Ofrecer un poquito más lo que faltaba, que obviamente faltaba o podía funcionar mejor. Ahí es donde se separaron, pero los que lo conocíamos decíamos, no, es imposible. Lo que va a venir a hacer es lo que Macri siempre creyó, lo que siempre pensó y lo que piensan todos los que lo acompañan. Va a venir a llevar adelante un programa que no tiene que ver ni cómo está el país, ni cómo estaba, ni siquiera qué país es. Lo que están aplicando en Argentina es una política, nosotros la llamamos neoliberal, pero estándar, estándar, sin ninguna novedad, sin ninguna particularidad, sin ningún agregado. Están haciendo lo que decía en los 90 el consenso de Washington, lo que dice la escuela de Chicago, están haciendo eso, punto por punto. Y esto es importante porque uno dice, bueno, en la campaña mintió, dijo que a todos les iba a ir mejor, sobre todo a los sectores medios, pero no dejó a nadie sin ofrecerle algo que no está cumpliendo. Y entonces, cuando uno ve cuáles son, qué es la política neoliberal y cuáles son sus resultados, eso era absolutamente imposible. Era absolutamente imposible. Entonces, ahora lo que estamos viendo con el paso del tiempo, aún el que no lo quiere ver, son los efectos de una política neoliberal estricta. Y yo quiero, porque estamos acá en un ciclo de charlas universitarios, quiero ver un poquito más profundo cuáles son los puntos del neoliberalismo, de qué se trata el neoliberalismo, qué es lo que hace acá en Grecia, en Chile, cuando se aplicó, en cualquier país del mundo, hace siempre lo mismo. Tienen cuatro, cinco puntos que aplican a rajatabla. Uno, el primero, por eso, yo viendo de quién estaba rodeado, además viendo a quién aplaudió Macri como dirigente político, había aplaudido en los 90 a Cavallo, habían aplaudido a Martínez de Hoz. Entonces, ¿qué va a venir a hacer? Bueno, primer punto, bajar los salarios. es un punto central del neoliberalismo. No es una equivocación, no es que calculan mal la inflación y después, bajar los salarios es un objetivo. es un objetivo que hasta tiene fundamentaciones teóricas. Acá ustedes tienen una carrera de economía heterodoxa, una carrera de economía no estándar, pero lo que dice el manual es que hay que bajar los salarios, países como el nuestro, que gran parte de las dificultades que tienen nuestros países es que los salarios son muy altos. Entonces, el país es menos competitivo a nivel mundial, los salarios altos son inflacionarios. A nosotros, desde el gobierno, cuando éramos gobierno nos lo han dicho todo el tiempo, ustedes, al dejar subir los salarios generan inflación. Hoy deben estar, deberían estar escondidos abajo de una baldosa porque esta gente vino, bajó los salarios y la inflación es mucho más alta que en el gobierno anterior. Aprendamos a valorar también lo que hicimos y pongamos. Porque yo participo del orgullo de haber pertenecido a un gobierno que tuvo inflación, sí tuvo inflación, pero en ningún año de los 12 años y medio los salarios, las jubilaciones y los ingresos los que menos tienen estuvieron por abajo de la inflación. Nuestra política la midan como la midan. La mida el que la mida. Porque vienen a bajar los salarios, vienen a abrir las importaciones. No es la primera vez que esto pasa. Abren las importaciones y yo quiero contar la anécdota porque esto era el principio del gobierno de Macri. Y uno veía porque le comentaban los empresarios de diferentes rubros que empezaban a entrar los productos importados en el rubro textil, en el rubro juguete, en el rubro calzado, en fin, de consumo masivo y general. Todo, todo, abrir indiscriminadamente las importaciones. Entonces nosotros empezamos a hacer la denuncia. Entonces acá hubo un giro discursivo porque me acuerdo cuando nosotros empezamos a decir que estaba en una política de libre comercio absoluta, estaban abriendo las importaciones y en ese momento el ministro hoy caído en desgracia era Cabrera. Cabrera. Y le preguntaron ¿pero qué pasa que están entrando productos importados? Lo primero que hicieron fue negarlo. No, es mentira, no están entrando, no es verdad. Decían entonces, nosotros decíamos que había un aluvión de productos importados, una catarata. No, no están entrando productos importados, mentira. Y ahí pasaba que uno iba al supermercado y empezaron a aparecer esos instrumentos de comunicación hoy también popular que hay de las redes en todos los productos y apareció que había naranja de Valencia, que había lata de tomate de Brasil, todas cosas que antes no había. Entonces le volvieron a decir ¿por qué? ¿qué pasó? ¿Y sabes lo que dijo el tipo? Dijo que el gobierno anterior, o sea, un funcionario de economía, le había dado un pendrive. Les juro, vayan a buscarlo en la Nación. Le dieron un pendrive que tenía un archivo y que no pudo abrir el archivo. Donde decía, les juro, donde decía cuáles eran los rubros que había que administrar. Entonces, ¿qué era? la pesada herencia, la pesada herencia convertida en un archivo que no se puede abrir en un pendrive. ¿Así? No, no, pero, a ver, entonces uno dice, cuando el periodista estaba ahí, le dicen eso, el periodista tendría que haber dicho, vos me estás cargando, está destruyendo la industria argentina porque un archivo no lo pudiste abrir. Agarrá el teléfono, llamá al anterior y pedile lo que mató la industria argentina fue un pendrive. Ese es el escándalo que estamos viviendo. Ese es el grado de precariedad y de mentiras que se dicen. Pero abrieron las importaciones y... Claro, bueno, esos son los resultados porque bajar los salarios es una política neoliberal. Abrir las importaciones es una política neoliberal. La hicieron siempre, lo hizo Cavallo, lo hizo Martínez de Ol, lo hace Macri. Bajar los salarios, abrir las importaciones, ajustar el gasto público. También está en el consenso de Washington. Hay un artículo, ya que debe haber estudiantes de economía y Williamson 1991, consenso de Washington. Tiene 10 puntos y dice qué es lo que hay que hacer si uno es un buen neoliberal. Es el manual, solo 10 mandamientos. Todos está cumpliendo Macri. Absolutamente todos. O sea que cuando él dice, no, porque me encontré tal cosa, porque tal otra, es todo mentira. Esa es su guía de la política económica. Es recontravieja, no de los 90, es muy anterior, porque es una reescritura de los principios del liberalismo para la etapa aquella. Pero es lo mismo, bajar los salarios, ajustar los presupuestos, abrir las importaciones, tarifazos. También parece gracioso, porque, a ver, cuál es la excusa para hacer un tarifazo que tiene este gobierno. Que había una enorme crisis energética porque las tarifas eran muy bajas y están en contra de los subsidios. Si uno va al consenso de Washington, lee lo que se escribe en el Fondo Monetario Internacional, les digo, cuál es la política. No importa si la tarifa está alta, baja, si la trataron de subir, si se puede pagar, no se puede pagar, a quién beneficia. No es eso. Es muy claro. La energía, dice el consenso de Washington, tiene que venderse en dólares y a precio internacional. No es que vinieron a arreglar algo, vinieron a aplicar esa política y es lo que hoy tenemos con este tema del gas retroactivo. El problema es que tu factura está en pesos, pero el contrato que firmó el gobierno en ese momento Aranguren con las gasíferas y con las distribuidoras es que en realidad ahí aparecen pesos pero es en dólares. dolarizaron la nafta en el surtidor, dolarizaron la tarifa de Lur, dolarizaron la tarifa de gas y eso no viene a resolver un problema porque, quiero decir para que quede claro, nosotros, el tema de los llamados subsidios venían de la siguiente situación. Ustedes saben que Argentina tiene petróleo y gas. ¿Qué es un subsidio? Un subsidio es cuando el costo de producir algo, cualquier cosa, podemos vender el agua subsidiada. ¿Cuánto sale a ser esta botellita? Supongamos que sale a serla 10 pesos, supongamos. Y yo la vendo a 5 pesos. Bueno, cuando vendo algo abajo del costo, alguien está pagando la diferencia. Eso es un subsidio. Pero no es la definición de subsidio que usan para la energía. Para la energía lo que dicen es que está subsidiada si se vende más barato que el precio internacional. ¿Y qué es lo que hacíamos nosotros desde el principio? ¿Qué es lo que hizo Néstor con la energía? Dijo lo siguiente, la energía sale del petróleo y gas de la Argentina. Entonces no se va a vender a precio internacional, se va a vender al costo que sale producirlo en la Argentina. Y acá estamos en un edificio que era de YPF. Entonces yo quiero decir que lo que ellos llaman subsidio, yo lo llamo soberanía nacional. Gracias. y es lo que históricamente permitió que Argentina desarrolle su industria y que tenga clase media y una clase trabajadora que vive mejor porque como nosotros tenemos petróleo y gas, durante algunas épocas, no todas, se vendió el petróleo y gas de la Argentina al costo de producirlo en la Argentina. Por eso hemos tenido esa discusión sobre el precio del gas en boca de pozo, que no lo quieren decir, porque si lo tienen que reconocer, lo que va a parecer es que ellos te cobran el gas 4 dólares y producirlo sale 1 dólar y medio o 2 dólares. Acá no se trata de un tarifazo para evitar una crisis, se trata de un tarifazo para engordar los bolsillos de los socios de Macri. El subsidio es un instrumento de distribución del ingreso y de desarrollo económico. Y eso está prohibido por el neoliberalismo porque ellos dicen que todo el petróleo y el gas del mundo lo tienen que extraer las multinacionales y venderlo a los países centrales al precio del barril. Porque si se vende más barato acá, es como si les estuviera sacando algo a ellos. Es como si les estuviera sacando algo a ellos. Bueno, van a tener que volver a aprender que el petróleo y el gas de la Argentina son de los argentinos. Van a tener que volver a aprenderlo en el gobierno que viene. Pero bueno, abrir las importaciones, Macri lo hizo. Bajar los salarios, Macri lo hizo. Ajustar el presupuesto, Macri lo hizo. Es el problema que tenemos acá en el Hospital del Cruce, que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires. Así que vamos a pedirle a la gobernadora Vidal que interrumpa un poco esto que hace, lo único que hace que es defender a Macri y empiece a defender a los bonaerenses. De Macri. Ahí está el problema. Porque le cubre, los cubre cuando hace el ajuste. Y entonces, el último punto central para que esto fuera, sea una política neoliberal en regla, perfecta, es, obviamente, la bicicleta financiera. Ustedes dicen, ¿quién va a decir, quién va a recomendarle a un país que ponga en marcha la bicicleta financiera? Bueno, el neoliberalismo para los países como el nuestro. Usted dice que lo que tenés que hacer es dejar entrar con total libertad, en términos técnicos, se llama de regulación de la cuenta capital. ¿Qué quiere decir? Dejar entrar los capitales y fugar los capitales sin ningún control, sin ninguna sanción, sin ninguna administración y sin ninguna reglamentación. Esto, entrada y salida de capitales internacionales y otro punto que es del consenso de Washington. Ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Quién puede decir eso? La tasa de interés recontra alta. Lo de las LEVAC, las LELIC, las NOVAC, las LETE, los botes. ¿Le tienen que poner bote a un título público? Cuando todo el mundo está diciendo a los botes. Bueno, no sé, bueno, el publicista se les quedó dormido. y para colmo en las Olimpiadas ganamos el premio de Remo, ¿no? No sé, la verdad. No le sale, no le sale una. Se les apagó la antorcha. No dejan una, ¿eh? Bueno, le salió 8 mil millones de pesos y se le apagó la antorcha. Bueno, gobierno de Macri. Pero fíjense, la tasa de interés alta, y volviendo acá al compañero Jauretche, la tasa de interés alta es una recomendación que dan porque ellos dicen que la economía se mueve por la oferta. Entonces dicen, esa famosa lluvia de inversiones que siempre, yo que yo sepa la lluvia de inversiones no cayó, pero cayó granizo el otro día, ¿no? Y no es precisamente inversiones. ¿Y por qué? Porque ellos dicen que para conseguir inversiones hay que poner la tasa de interés alta porque eso va a hacer que haya más ahorro. Y el ahorro se va a volcar a la inversión. O sea, que tiene también como los salarios bajos que uno dice, ¿quién va a recomendar salario bajo? Bueno, neoliberalismo, acá la escuela neoliberal, neoclásica, marginalista, recomienda eso. Y también tasa de interés alta porque entonces la gente va a ahorrar más y los bancos se la van a prestar al sector productivo y van a aparecer las inversiones y entonces la tasa de interés alta está en el consenso de Washington, está en el neoliberalismo. No es una casualidad, no es algo que fue sin querer, es la política que vienen a hacer. Ahora, en la República Argentina, cuando abrís la entrada y salida de capitales y ponés la tasa de interés alta, no tenés más inversiones productivas, tenés más timba financiera y pasó en la época de Cavallo y pasó en la época de Martínez de Hoz y está pasando en la época de Macri, que eso tiene además como subproducto no que se invierte más, sino que funde a la industria y mata el consumo. Porque esa tasa de interés altísima es mucho mejor que abrir cualquier negocio, cualquier boliche, o sea, que lo que más te devuelve, más te da y más te rinde es la timba financiera. Ni hablar que después vienen los capitales de afuera y hacen la bicicleta, que es que entran, ponen a, compran Lelic, Novak, Lebach, lo que sea, ganan los intereses y cuando quieren, cuando se asustan, cuando les interesa, cuando se cansan, se van y se llevan más dólares de los que trajeron. O sea, que no nos estamos endeudando ni para desarrollar, porque este es el problema de estas políticas. Yo les describo estas políticas, les hago tica al lado y las está haciendo Macri todas. Falta, o más o menos, lo de la privatización, que es también una medida del neoliberalismo y que en el caso de Macri no falta, porque ahí los tenés vendiendo las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es una privatización. Y ahí los tenés dejando entrar a estas low cost a miles de compañías y poniendo aerolíneas en la zona del rojo donde después van a venir a decir ven que pierde plata, que las tarifas son más altas. Lo mismo con YPF. Y yo creo que hay algo casi peor que privatizar una compañía estatal, que es ponerla a funcionar como si fuera una privada y para engordar a la competencia. Es así como están haciendo con las empresas públicas que todavía conservan. Bueno, este programa se ha aplicado montones de veces en la República Argentina. Ahora, cuando uno lo presenta así no tiene nada que ver con lo que Macri prometía. Y fíjense, tiene ineludiblemente siempre los mismos resultados. Si vos haces esto, fundís a la industria nacional, al comercio nacional, a las pymes, lo fundís por varios motivos, pero son los resultados de esta política, porque bajan los salarios y entonces no hay consumo, no hay demanda, no hay venta. Es lo que le está pasando acá a los comercios de Varela y a los productores de Varela, no hay ventas. Me dice que sí el intendente, porque es toda la República Argentina. Todo el tiempo cierre de comercio porque no se puede comprar, porque el ajuste fiscal hace que bajen las jubilaciones y que bajen los ingresos populares. Entonces no hay demanda. La tasa alta hace que sea caro el crédito. Los tarifazos aumentan los costos. Y sobre todo eso se abren las importaciones y hay una competencia desleal que viene de afuera que termina de fundir a toda la industria nacional. Por eso si uno observa los periodos neoliberales, siempre pasó lo mismo. Desindustrialización, exclusión social, endeudamiento externo. Siempre. Era ineludible. Así que yo le pido a Macri que cuando hable que cuando hable de los 70 años que trajeron desgracias a la Argentina, según él, se fije que la mayor parte de esos 70 años hubo gobiernos iguales y con las mismas políticas que el gobierno de Macri. El problema de los 70 años es el neoliberalismo. Cuando lo ejerció la dictadura, cuando lo ejercieron todos los gobiernos, los problemas de los 70 años se llaman neoliberalismo y FMI. Y además a mí me gusta recordar, porque fue una casualidad, pero cuando empezaron a hablar de los 70 años fue porque ya no les alcanzaba con decir que la culpa era de los últimos cuatro. A mí se me ocurre que esto es porque la desgracia es tan grande que necesitan un culpable mayor. Entonces ya para los que estaban tranquilos, bueno, se agarran con el kirchnerismo, se están agarrando con el peronismo. Se están agarrando con el peronismo. Porque cuando dicen 70 años quieren referir al problema de la Argentina que es que llegó Perón. Yo encontré una casualidad incómoda, ¿no? que hace exactamente 70 años, 1948, no coincide con la llegada de Perón. Pero ¿saben qué llegó a la Argentina? Franco Macri. Bajó del barco en 1948. Bajó del barco en 1948. Creo que estaba hablando de su pesada herencia, ¿no? Pero además si le fue tan mal a los argentinos en estos 70 años, ¿por qué los Macri son una de las familias más ricas de la Argentina? Llegaron con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Bajaron del barco y mirá vos que no les fue mal a todos los argentinos. Tal vez en estos 70 años la desgracia que tuvimos es que a unos pocos como los Macri les fue muy bien y a todos los demás no les fue tan bien. Así que el problema de la Argentina me parece que tiene que ver con otras cosas y no precisamente con el peronismo. Porque además cuando uno observa cualquier estadística de crecimiento, se encuentra, oh sorpresa, que en esos 70 años cuando mejor les fue a la Argentina es cuando gobernaba el general Perón al lado de Eva Perón y Néstor y Cristina Kirchner. El presupuesto lo tienen que rehacer y la historia la tienen que estudiar porque el problema de la Argentina está en otro lado. Está en otro lado. Y se va reproduciendo porque yo digo a los sectores populares le va mal, a la industria nacional le va mal, nos volvemos a endeudar como locos. Entonces estas cuestiones son producto del programa de Macri. Quiero hablar un poquito más del discurso porque en la campaña dijeron que todo es bárbaro y yo paradójicamente cuando Macri empezó a hablar de la pesada herencia en la campaña no hablaba de herencia ni de crisis ni de herencia. Hablaba de que él venía a solucionar lo que faltaba que no era tanto. ¿No? Y empezó a hablar de pesada herencia cuando al principio de su gobierno devaluó bajó los sueldos empezó el gran ajuste empezó la bicicleta y se empezó a ver en 2016 una caída económica. Entonces ¿cómo iba a explicar que él venía a salvar la Argentina y la estaba hundiendo? Bueno, la pesada herencia es la primera excusa que usa Macri como todas. Macri no explica, Macri pone excusas. Macri empezó diciendo que era la pesada herencia, claro, ¿a qué gobierno? Imagínense, yo decía, porque vuelvo a reflexionar sobre esto porque ahora ya no habla más de la pesada herencia. La crisis de actual ya no es la pesada herencia. Eso es algo, si se puede, más claro, más precario. Íbamos bien, pero pasaron cosas. Mirá vos qué explicación que nos han dado. Y ahí empieza, ¿no? Empiezan a decir que Turquía, que Donald Trump, que un tuit, que la guerra comercial con China, que las manchas solares, que la sequía, que la tormenta que es una sequía. Bueno, y empieza excusas, 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 todo el tiempo excusas. Pero esto de la pesada herencia yo digo, supongamos, ¿cómo podemos salvar la revolución de la alegría? Y siempre me gusta reflexionar sobre esto porque lo que le vendía a la gente es esto de podemos vivir mejor. Y cuando empezaron a gobernar, empezaron a decir que vivíamos demasiado bien. Y que yo sepa es lo contrario. Podemos vivir mejor era que estábamos acá y vamos para allá. Vivíamos demasiado bien es que estábamos acá y vamos para abajo y siempre para abajo. Entonces va dando vueltas el discurso, inventando, sacando conejos de la galera. Porque esto es, supongamos que había esa pesada herencia que no vieron durante 12 años, no la habían visto porque si no hubieran dicho cuando iban a elecciones está todo mal, vamos a tener que pasar unos años de penuria para después empezar a crecer. No lo dijeron en campaña. Pero después llegaron y es como que se encontraron una sorpresa que no conocían. Que no sé cuál era, 12 años, el mejor equipo, se la sabían todas, nos criticaban. Pero yo me acuerdo también, ellos dicen que el problema era que nosotros no subíamos las tarifas. Yo en el año 2014, era ministro, anuncié un aumento tarifario de luz y gas. El gobierno nuestro anunció un aumento tarifario de luz y gas. Y pusieron el grito en el cielo, los Macri, las Laura Alonso, todos diciendo es un escándalo que aumente la energía, no se va a poder pagar. Y pusieron recursos de amparo. ¿Se acuerdan? Que frenaron los aumentos. O sea, que ellos dicen que el problema que había era que nosotros no habíamos subido las tarifas. Que cuando la tratamos de subir, lo bloquearon ellos. ¿Saben de cuánto era ese aumento por el cual armaron cacerolazos? ¿Saben de cuánto era? 30%. 30% después de algunos años sin hacer ningún ajuste en las tarifas. Y eso era un escándalo. Ahora el aumento es del 2.000% y lo lleva adelante Macri. El problema no era que había mucho subsidio. El problema era cómo hacer para que se llenen de guita los sectores que ellos quieren salvar. Ese es el problema que vinieron a resolver. Cómo ganar más plata. Ellos. Entonces, desde el punto de vista del discurso, por eso yo decía, supónganse que encontraron algo que no conocían, que no había, es como que uno contrata un plomero porque tiene una pérdida, viene el plomero y te dice, mirá, en realidad es un caño que no habíamos visto, hay que picar la pared. Pero van 4 años después y tenés más pérdida, toda la casa rota. Así que Macri es lo más parecido, es lo más parecido, miren, ya está, ya lo entendieron, ¿no? Estaba por decir una barbaridad. Pero es inverosímil, es un discurso imposible, cambia todo el tiempo. Después, en 2017, y de esto quería hablar también, alertando, en 2017 se venían las elecciones. Empieza el año 2017 y empiezan a hacer las encuestas. Fíjense que en 2016 ellos vinieron a transformar la economía y lo otro que vinieron a hacer es a erradicar a la oposición política. Ellos querían tener una oposición a la medida del oficialismo. Por eso se llevaron a algún dirigente, no sé, a Davos, a algún lado, mostrándoles que había puntos de acuerdo, que estaban de acuerdo. ¿Con qué? Con el neoliberalismo. Querían, y pasa en varios países del mundo, pasa en España, antes de que surja Podemos, había dos partidos, el popular y el socialista, los dos neoliberales. Pasan, me animo a decir, en Estados Unidos, entre los demócratas y los republicanos, pasa en varios lugares, que hay dos partidos pero que tienen un núcleo de acuerdo que es esta economía. Llegaron a la elección, ellos hablaban de que, bueno, los argentinos no queremos más tal cosa, no queremos volver al pasado, digamos, ya cambiamos, no queremos tal cosa, no queremos tal otra. Llegan y hacen la primera encuesta marzo de 2017 y saben que se encuentran que la dirigente que más votos tenía en la provincia de Buenos Aires se llamaba Cristina Fernández de Kirchner. Todo mal, todo mal les había salido. Por eso toman un plan de emergencia en 2017 que consiste, yo lo llamo anabólicos económicos, lo que hacen en 2017. Dan crédito a los jubilados, al que cobra la asignación, 15.000 pesos por jubilado, 5.000 por cada asignación. Significativo. ¿Sabe cuántos dieron? No es que dieron 50.000, 2.000, 100.000, dieron 5 millones de créditos. O sea, le pusieron la plata en el bolsillo a los que estaban sufriendo su política. Los tarifazos en 2017 los suspendieron. Tenían un cronograma que llegaba a 1.600%, pero lo suspendieron. Largaron algo de obra, pusieron la cláusula gatillo. ¿Se acuerdan? En 2017 pusieron que los salarios iban a aumentar tanto como la inflación. Hasta el fútbol para todos, ¿se acuerdan? Que terminaba, no sé, en julio, lo pospusieron hasta después de las elecciones. Esto tiene dos enseñanzas. La primera es que volcaron plata a la calle, pararon con el ajuste feroz, aflojaron el torniquete y la economía y bueno, se alivió. No se resolvió, no dejaron de ser neoliberales, no pararon con su programa, lo pusieron en pausa hasta las elecciones y la economía reaccionó. Y esto fue lo que ellos anunciaron de nuevo como ahora sí, lo peor ya pasó, esta lo peor ya pasó, la vienen usando como cinco veces ya, ¿no? Yo creí que era una sola bala esa, una vez lo peor ya pasó, porque si de nuevo la usás, no había pasado lo peor, pero la luz al final del túnel, el primer año de crecimiento de los próximos 20, toda esa mentira. Eso porque durante ese año para las elecciones suspendieron el ajuste, aflojaron. La mala noticia es que eso les sirvió para darle alguna credibilidad a su discurso, pero la buena noticia es que si se hacen políticas que no sean de ajuste salvaje, la economía argentina anda mejor. Porque todos me preguntan, bueno, pero ¿qué puede hacer el gobierno cuando vuelva? Den una esperanza, ¿qué puede haber? Bueno, yo la tengo. La verdad que lo que hay que hacer es aplicar las políticas a favor de la gente. ¿qué vamos a hacer si volvemos? Devolverle los derechos que le sacaron a los argentinos. Y esa es la mejor política económica. Y esa es la mejor política económica. Hay problemas, sí va a haber problemas que la deuda, pero la principal, la primera, la inicial es reconocer un derecho, dar dignidad y además nosotros sabemos bien porque ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la política económica? Bueno, vamos a tener independencia económica, vamos a tener soberanía política, vamos a tener justicia social. Que va a haber problemas, que va a haber dificultades, va a haber, pero va a ser mucho mejor. Va a ser mucho mejor, un gobierno que gobierna para la gente y creo que dicho esto, quiero hablar un poquito de acá de Varela y de la universidad. Bueno, Varela, el conurbano, la provincia de Buenos Aires es la principal víctima de estas políticas. No es la única y hay otras graves, pero es la principal porque, bueno, buena parte de nuestro tejido industrial se radica en la provincia de Buenos Aires. Obviamente el interior del país que está más lejos sufre y sufre también con sus particularidades. Pero esto acá es un golpazo. Se ha visto en los 90 todos los galpones vacíos. Empieza a pasar ahora de nuevo y los sectores vulnerables, los barrios carenciados, los sectores populares, que sin inversión social y, bueno, se van quedando sin nada, sin salud, sin educación, sin universidad. Esto es un programa, un plan para la Argentina y siempre tiene los mismos resultados. Entonces, es muy importante y, bueno, y párrafo aparte con la universidad, ¿no? Porque estamos acá en Varela, yo lo decía, recién me preguntaba un canal de televisión, me hacían un reportaje, me decían, bueno, y a mí me venían a la cabeza los números de acá de la universidad, la cantidad de alumnos, la cantidad de inscriptos, la cantidad de gente que se recibe. Estos problemas dramáticos que estamos teniendo ahora, que son de las crisis, la crisis no baja la inscripción y la matrícula, crece, ¿por qué? Porque los pibes no tienen laburo, porque la universidad también contiene eso de alguna manera, porque entre que no tenés laburo te forzás, como dice incluso el discurso oficial, tratás de vos mismo formarte, tener más capacidades, entonces te anotás en la universidad, pero así como tiene más inscripción, tiene más deserción, porque nosotros tenemos una universidad pública, gratuita, cogobernada, pero no es gratis estudiar, aun si no te cobran la matrícula, aun si no te cobran el arancel. Hay que poder venir a la universidad, pagar el transporte, hay que poder estar acá, comprar los apuntes, algunos tienen becas, entonces pasa que se anotan más, pero se van más, lo cual recarga las obligaciones de la universidad, le pone más costo porque hay que abrir más cursos que después empiezan a vaciar. Es muy triste, va contra la ciencia, contra la tecnología, deja a los pibes afuera. Y acá tenemos una universidad que era 91, 92% de primera generación de estudiantes universitarios. lo digo porque sea por ignorancia, sea por maldad o sea por cinismo, hay quienes dicen que los sectores más vulnerables no llegan a la universidad. Lo dijo la gobernadora Vidal, pero ¿saben qué? La que no viene a la universidad es Vidal, la que no viene a ver quien estudia en las universidades del conurbano bonaerense. ¿Para qué abrimos 17 nuevas universidades nacionales? ¿Por qué fue la época de mayor presupuesto universitario, de mayor matrícula? ¿Por qué los docentes universitarios tuvieron por primera vez un convenio colectivo? Esas políticas no son magia, no son casualidad. Es un gobierno que gobierna para la gente, que gobierna para los que menos tienen, que gobierna para los sectores medios, para la industria, para los jubilados, para los estudiantes, que gobierna para los argentinos. Eso es lo que nos hace enorgullecernos, eso es lo que nos hace seguir peleando, eso es lo que nos hace convocar a todos los dirigentes a acompañar las luchas, a ser opositores y a venir a una unidad, sí, pero una unidad de la oposición para pararle la mano a este gobierno y para volver a gobernar la Argentina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mucha fuerza, no bajen los brazos, abracen la universidad porque es de ustedes. Y hay que tener en cuenta que son los intendentes los que están permitiendo que la gente no se cague de hambre. Mucha fuerza, mucha militancia, mucha organización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!